Uuuu, 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 uuuu Yeah, 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 it's just when I look at it A mí me gusta las mujeres when they shake that, yeah, yeah A mí me gusta when they want them to go and get it, yeah, yeah A mí me guu, oh, a mí me guu, oh, a mí me guu, oh, uh, 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 uh A mí me guu, oh, a mí me guu, oh, uh, uh, uh Let's eat the cake like it's my BJ Todos los días en mi cumpleaños Ojalá que rosa te quería decir Este día le quiero su pena Me gusta lo maché, inquieto en mi puta Ese todo el amor me jale en la pelota El me fijo te le fascina mi punta A mí me gusta que no eres más de puta Que son girls, eso me pone un paraya I like rockin' a los martes con my haters Te tengo el sazón de una afro-latina Y luego mi cícola como Shakira La caldianita en su fray mamacita Y luego mi cícola como Shakira Me gusta que no eres más de puta A mí me gusta que no eres más de puta A mí me gusta que no eres más de puta Yo quiero que es viva Todos las mujeres son hermosas, pero las personas que son latinas Ella no es la que más pero a veces escondida son y se es latina Al ritmo de la música, ella mueve la cadera, se me pone inspirativa Hace las cosas y no la pica Hacemos hecho de todo, de todo tu vida, hay que formar y ver como yo estoy. Toda esa social y la volvería, sé que ella es mi mamá de verdad, nosotros somos amigos del ser. A mí me gustan las mujeres que me hiciste. A mí me gustan las mujeres que me hiciste. A mí me gustan las mujeres que me hiciste. A mí me gustan las mujeres que me hiciste. A mí me gustan las mujeres que me hiciste. A mí me gustan las mujeres que me hiciste. A mí me gustan las mujeres que me hiciste. A mí me gustan las mujeres que me hiciste. A mí me gustan las mujeres que me hiciste. A mí me gustan las mujeres que me hiciste. A mí me gustan las mujeres que me hiciste. A mí me gustan las mujeres que me hiciste. A mí me gustan las mujeres que me hiciste. A mí me gustan las mujeres que me hiciste. A mí me gustan las mujeres que me hiciste. A mí me gustan las mujeres que me hiciste. A mí me gustan las mujeres que me hiciste. A mí me gustan las mujeres que me hiciste. A mí me gustan las mujeres que me hiciste. y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!